Vamos a despedirnos con esta bonita melodía que dice Para el Piri y el Ruso Viene Roberto Bárcenas, Los Chamanes de Lelí Viene No creas que son solo palabritas que se dicen Nada más Te quiero tanto, tanto que aunque lejos Mi calor recibirá Si una vez pretendes olvidarme Viene Abatlaco presente y la 425 Dejando el trapito Oye Michael El Piri y el Ruso Apoyando A talento mexicano Primos del sabor Son por iguas 10 y Vargas Y los pelones del asiento 86 Apatlaco Te quiero como nadie te ha querido Te quiero como nadie te querrá La 425 en Apatlaco No creas que son solo palabritas que se dicen Nada más Te quiero tanto, tanto que aunque lejos Mi calor Te quiero tanto, tanto que no te querrán Como dice Sabrosito Ánimo mi niño Lo veo solamente por tus ojos Buenito Mi vida se ha acariciado en tu piel No importa si tu amor es más pequeño Al que yo a ti te daré Te juro que tan grande es mi cariño Que en su fuego Tú arderás Estero Tillano Julio de los Chales Y Emery Te quiero como nadie te querrá Enseñados los inalcanzables Nos vemos en su fiesta Se van los pañales Gracias Discos Benji El nuevo proyecto sonidero La familia Saldívar Y los Chales M74 Saludos de esta noche Oye Yo soy Mike Censa Te quiero como nadie Sale mi niño Richard de la Zapata Gracias Zambito Gracias Richard Junior El Paquitos de la Barbarihuana Moy Sonido Barranco Michelada Esquirós Tiene Perros negros Sale mi niño